Hablo Wilfredo ¿Qué mano? Hoy ¿Cuál es esto? ¿Se habla en serio? Wilfredo habla ¿Se habla aquí? ¿Te gusta o no? Hoy mano me gusta Hoy Hoy voy a dedicar el chorro Una tenisita Hola amigo ¿Bueno? ¿Tú? Hola amigo, claro ¿Se puede dedicarte una cancioncita? Claro Chiquilla bonita A copianita Cintura de alambre Con tu cinturita Me tienes loquito Esa caderita ¡Qué rico se mueve! Lindo mi chorita Que bonitas A comallinita Que bonitas bailas Con tu cinturita Me estás conquistando En los carnavales Siempre serás mío Porque lo nuestro Está primero Somos ¡Dinastía! ¡Cahuatlán! ¡Fuente mi chacahuana! ¡La mano matador De la maturria! ¡Y la dulce ¡Rupi! ¡Tu encanto de amar! ¡Ese matador De la maturria! Una canchita Somos su aguarni ¡Claro pues! ¡A primera vista! ¡Me enamoré de ti! ¡Eso, eso! ¡A copianita! ¡Y matador! ¡Con su aguarni! ¡Así es! ¡A primera vista! ¡Y mira! ¡Me enamoré de ti! ¡Vamos, vamos! ¡Esa pollerita! ¡Pollerita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Gaderita! ¡Ay que rico mueves! ¡En los carnavales! ¡Claro pues! ¡Esa pollerita! ¡Pollerita! ¡Esa cinturita! ¡Mamacita! ¡Ay que rico mueves! ¡En los carnavales! ¡Esa cinturita! ¡Chiqui y la bonita! ¡Pollerita! ¡Con su aguayna! ¡Eso, eso! ¡Pollerita! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro pues! ¡Pollerita! ¡Pollerita! ¡Con su aguayna! ¡Y matador! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Ay que rico! ¡En los carnavales! ¡Cantando! ¡Achalau! ¡Pollerita! ¡Y yo también! ¡Y perdida mente! ¡Y matador! ¡Eso, eso! ¡Eso, son tus ojitos! Mis ojitos, mi boquita, mi boquita, ay que rico, papacito mi amor Sigo una mirada, me tengo así, que será cuando me intentes por volver Y esente chiquita, tuve una vaca con la cerveza, que se llenó Y así, y así tomaremos en los carnavales Que baile mi gente, abuela de Arequipa, Julieta No moriré a vivir, me unirás en tu amor, estás en mi mente, sola por siempre No moriré a vivir, me unirás en tu amor, estás en mi mente, sola por siempre Solo te ofrezco, amor verdadero, es de mi corazón Solo es para ti, solo te ofrezco, amor verdadero, es de mi corazón Solo es para ti, sabes que te quiero, sabes que te amo, eso, eso, es de mi corazón Solo es para ti, solo te ofrezco, siempre te amaré, sabes que te quiero, sabes que te amo, eso, eso, es de mi corazón Solo es para ti, solo te ofrezco, amor verdadero, es de mi corazón Solo es para ti, solo te ofrezco, eso, eso, es de mi corazón Eso, eso, pase lo que pase, que tienes, siempre te amaré, desde mi corazón Solo es para ti, solo te ofrezco, hasta la muerte, mi amor Para mis padres, Florentino Caguana, encarnase un alma Gracias por darme la vida, los llevo en mi corazón ¡Y me tira la mano! ¡Sí, señor! ¡Que llegó el matador! ¡Que a mí me matan las penas! ¡Pero traigo mucha alegría en los carnavales! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Ya! ¡Qué rica la chena! ¡Vin salud! Solo por quererte Quiererme Solo por amarte Amarme Desde lejos vengo Y mando Toma calchinita Quiererme Solo por quererte Quiererme Solo por amarte Ay, ay, ay Desde lejos vengo Así es Hago malinita Saco mi bandurria Tu pochita Saco tu pollera Así es En los carnavales Y goza Ya creceros Quiererme Saco mi bandurria Tu bandurria Saco tu pollera Mi pollera En los carnavales Y mando Siempre serás mío Siempre nos queremos Nos queremos Y ambos nos amamos Te amo Juntas lo queremos Solo juntos Por este sentimiento Eso, eso Siempre nos queremos Nos queremos Nos queremos Nos amamos Nos amamos Nos amamos Nos amamos Siempre me diga Por este sentimiento Saco mi pollera Al pala y pa Saco tu pochito Claro pues Se nos con la madre Ay, ay, ay Juntas lo haremos Toda la noche Saco mi pollera Saco tu bandurria Eso, eso Se nos con la madre Dale, dale Nos volaremos Toda la noche Chiquita Toda la noche Si ambos nos queremos Si ambos nos amamos Juntas lo queremos Por este sentimiento Si ambos nos queremos Si ambos nos amamos Juntas lo queremos Por este sentimiento Saco mi pollera Saco mi bandurria En los carnavales Juntas bailaremos Saco mi pollera Saco mi bandurria En los carnavales Juntas bailaremos Pero sácale la piel Bailando estos carnavales Robin Anzondo El popular La invitada Con el matador Niquel y el goza Pedrito, cuernos y esposa Tinta, choque, mamami Y toda la familia Baja, baja Sumba, sube Sumba, sube Baja, baja Con el matador De la bandurria El prendo, cabana Antes El chibolito Y ahora Todo un limpador Quebrero Haciendo historia En estos carnavales Juntas solteras Para bailar Juntas solteras Para acosar Juntas solteras Para bailar Matador Matador Juntas solteras 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 Juntas solteras